Hoy probamos la King Guacamole en Burger King Tururu, vamos pa' dentro Muy buenas, ñamers Bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy estoy en Burger King porque han sacado la nueva King Guacamole Que dicen que está padrísima Así que vamos a probarla, go Muy buenas, bienvenido a Burger King Hola, he visto que ha salido la nueva King Guacamole Así es ¿Me das una de esas? ¿Querías probar también otra mitad de pollo con 1,99? No, va a ser solamente el menú King Guacamole ¿Tienes una carne o de dos? Doble, siempre grande Pues con 8,49 Gracias A ti Vamos a llenarlo de pepino Hielo, hielo, hielo Hielo, ¿por qué no cae? Ahí está Y ya lo tenemos Vamos a la mesa Sitio Chachi, sitio Chachi, sitio Chachi Se me cae Voy a buscar mi sitio de siempre Tio Chachi Ahí está Pues nada Una fuga Que tengo De verdad Lo siento Ahí está Y aquí plantamos el huevo Bueno, ya más después de este incidente Vamos a abrir la King Guacamole Que es esta de aquí Con las patatitas recién hechas Y crujientes Mmm Yum Ya tenemos la King Guacamole Wow Guacamole Mira Mira que belleza Oh Que pinta Lleva Guacamole Cebolla frita Tomate Doble de queso Bacon Y doble de carne Fíjate En esta Delicia Que rico Tururu 344 Gramos En total Vamos a zampar Y bueno ya más Ya estamos aquí En la mesa Con la King Guacamole Que es esta hamburguesota De aquí Con las patatas Hiper mega Crujientes Saladitas Y recién hechas De propio Que me encantan Solas Este no se ha roto Ay Me estaba muriendo de sed Ya lo sabéis vosotros Niñames Bueno Vamos a probarla Fijaos que bonita es La King Guacamole Han tardado solamente Dos minutos y quinta segundos En servírmela No es maravilloso Así que vamos A hincarle el diente Me pongo To crazy Oh my god Que magrosidad Más buenérrima Mi hamburguesa Love is on fire La hamburguesa Está bastante 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 Interesante Interesante ¿Por qué? Porque el guacamole Es la primera vez Que lo probó En Burger King Pero que le aporta Un toque bastante Bastante fresco La verdad es que el sabor En sí es muy original Porque no hay contrastes De sabor Excesivamente Fuertes Es un sabor Que tiene una continuidad De arriba a abajo Es decir Tienes el sabor fresco Del guacamole Y luego Si hay mucha frescura Del tomate Del frujir De la cebolla El toque ahumado Del bacon Y ya llegamos a la carne Y el queso Es como una continuidad De arriba a abajo Y es como Oh my god Es hamburguesa No sé si es Samos Pero esta hamburguesa Despierta en mi tripa Todo en mi hambúrguelo Esta hamburguesa Tiene un total De 972 kilocalorías Aproximadamente Por lo tanto Teniendo en cuenta Que es una hamburguesa doble Que lleva queso Que lleva bacon Que lleva pan de stick house O pan de stick house Oh my god Me pan de stick house No me lo quito nadie Es una hamburguesa Que calóricamente Es aceptable En un rango medio Porque hay hamburguesas Que tienen mucha más cantidad De kilos calorías Aun siendo más pequeñas Oh Hamburgualado Como os digo La king guacamole de ternera Tiene una continuidad De arriba ajo Brutal Como veis el guacamole Es un color verde Apetecible El guacamole como sabéis Se oxida muy fácil Es super original Mucha gente al llevar guacamole Pensará Oh es una hamburguesa mexicana No Es una hamburguesa Tex-Mex ¿Por qué? Porque Tex-Mex Es algo Que los americanos pensaron Que era mexicano Lo adaptaron a sus gustos Y lo vendían Como si fuera mexicano Así que en realidad No es mexicano Sino La interpretación norteamericana De lo que viene siendo México Pero está bien padre La hamburguesa El sabor en general Recuerda A las típicas ensaladitas Que te ponen con los nachos Para mojar Porque lleva El guacamole Los taquitos de tomate Cortados Cebolla Y te mojas el nacho Y te lo comes A esta hamburguesa Le vendría muy bien Que le pusieran los nachos Que sé que Tenemos nachos Porque está La king Nacho Y si sustituyéramos La cebolla crujante Por cebolla Normal Cruda Eso estaría Hamburguelopísimo Pero la verdad Que es una hamburguesa Muy 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 original Me está sorprendiendo Bastante Con hamburguesa de franquicia Puedo saber así Último bocado De mi contundente Merienda Pasar las cinco y media De la tarde Me he quedado Tremendamente bien Una meriendica Intradicional Como las que tomaban Tus abuelos Han salido al cole De verdad Que a gusto Sé que era uno Ay señor No te olvides de seguirme En mis redes sociales Así Para enterarte De lo que como a diario Y eso Y bueno ñamers Esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete Para más contenido Como este Deja en los comentarios Que quieres que pruebe En próximos vídeos Y no te olvides De compartir Tu hambúrguer love Por el mundo Nos vemos el próximo domingo Hasta pronto ñames Y ya está Se ha acabado la Ni guacamole Ok